¿Por qué no andes a ver, que te amo vida a ti? ¿Por qué no he de decirlo, si hundes tu alma, con el alma a mí? ¿Qué importa si después, me ven llorando a ti? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho por la vida Si vive solamente una vez, hay que aprender a querer y adivir Hay que saber que la vida, si aleja y no deja, llorando, ¿quién era? No quiero arrepentirme después, de lo que malo ha sido y no fue Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca, de mí hasta que muera Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y adivir Hay que saber que la vida, si aleja y no deja, llorando primero No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca, de mí hasta que muera Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca, de mí hasta que muera